¿Cuál es el mayor miedo que has tenido que enfrentar en tu vida? ¿Cuál ha sido la situación más terrorífica a la cual has estado expuesto? Déjame decirte que lo que estás por ver aquí, muy probablemente se sumarán a aquella lista de profundos e incómodos recuerdos. Ya que lo que he logrado recopilar para esta noche, son terribles experiencias que personas como tú o yo, tuvieron que pasar. Registros tan impactantes que marcaron a fuego la vida de sus protagonistas, y que ahora si eres valiente, tendrás la oportunidad de conocer. Porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, 7 registros paranormales que separarán el alma de tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes enviarlos al correo cada vez en pantalla, o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Y si te gusta mi contenido y aún no estás suscrito, por favor hazlo, es gratis. Sin más, comencemos. Iniciamos este top con un video sumamente extraño, sobre todo porque lo he visto varias veces y podría asegurar que es real. El video proviene de Tulua, Colombia. Fue Darwin Ávila quien nos lo envió. Él nos cuenta que vive en un condominio donde un guardia aseguraba que cosas perturbadoras ocurrían de noche. Este guardia ya había visto con anterioridad, una extraña figura moviéndose a cierta hora de la noche, por los alrededores del lugar. Pensó que se trataba de algún animal que se había metido, o de algún ladrón intentando entrar a alguna de las casas. Las cámaras nunca lograban grabarlo con claridad. Hasta esta noche. Como se observa en la imagen, la cámara de televigilancia alcanza registrada. Para mostrar la presencia de una extraña figura blanquecina, que se desplaza en medio de la oscuridad. Una entidad que logra mostrarse por algunos segundos, antes de desaparecer por completo. Nuestro suscriptor asegura que luego de ese registro, esta entidad se ha presentado ante los residentes del lugar, en un par de ocasiones. Desatando la preocupación y el miedo entre ellos, quienes no saben a quien recurrir para terminar con esa estresante situación. ¿Qué consejo les darías? Coméntalo abajo. Número 6 Desde Santiago de Chile, Jordan Navarrete Morales, escribió mi correo para contarme acerca de una extraña situación que vivió junto a compañeros de trabajo, en la empresa donde él ejerce sus labores. Comenta que una tarde, y como siempre, se pusieron a revisar las cámaras de seguridad. Momento en el cual uno de ellos, se percata de lo que verás a continuación. Momento en el cual sean. La industria. La industria. Gracias por ver el video Por más que se lo preguntaran una y otra vez Tanto Jordan como sus compañeros de trabajo No alcanzan a explicar a qué se debe ese extraño brillo que cruza la imagen Haciendo un análisis preliminar Y en un primer momento Pensamos que podría ser el reflejo de un carro en el metal Sin embargo al avanzar Nos damos cuenta que esta extraña luz Este extraño reflejo Se mantiene aún en la parte de concreto El cual según nuestro suscriptor Posee una pintura no reflectante Lo que hace imposible que cualquier reflejo se proyecte en este lugar ¿Entonces por qué brilla? ¿Estaremos frente a una manifestación paranormal la cual captó esta cámara? Déjame saber lo que opinas Número 5 Continuamos descendiendo con un caso que decenas de usuarios de TikTok Han compartido durante las últimas semanas Caso que guarda relación con la aparición de una mujer de avanzada edad La cual ha sido captada bailando de forma extraña en lugares oscuros A pesar de que parece inofensiva Muchos aseguran que es más peligrosa de lo que se aparenta Registros como estos Han llamado la atención en la red social Sobre todo por sus extraños movimientos Y porque aparece bailando sin razón aparente Su nombre es Bava Saz Vestara Una mujer a quien se le asocia una leyenda urbana Que tiene su origen en Serbia Su nombre quiere decir Abuela de Svestara Ciudad donde han asegurado que aparece Cerca de Belgrado en Serbia Los más racionales aseguran que puede tratarse de una persona con trastornos mentales Sin embargo hay quienes destacan que aquel baile No es aleatorio Aquel baile es característico de los ritos demoníacos O bien De aquelarres de brujería Y que no deberían acercarse a ella Ya que con el simple hecho de verla Podría caerles una terrible maldición Por la red circulan muchas versiones de esa inquietante leyenda Que gracias a registros como estos Se ha vuelto popular Por ejemplo se dice que si alguien se encuentra con esta mujer Comenzará a bailar con la única intención de que quien la mire Comience a imitarla Si llegas a cometer este error O si simplemente te acercas demasiado a ella No tendrás escapatoria Ya sobre ti Caerá una maldición que te enfermará Y que provocará tu muerte semanas después Por otro lado Otra de las historias señala que la mujer baila de pura alegría Debido a que ésta ha encontrado un nuevo sacrificio En este caso La persona que haya decidido verla En ese escenario Quien sea testigo de este baile Aparecerá muerto los días después Primeramente se reportó la presencia de esta mujer En varios países de la península balcánica Como si fuese un espíritu que se hace presente en los lugares donde se sabe quien es Y en especial Se sabe que es lo que hace Sin embargo de entre todas las personas que subían videos asegurando haber captado a esta mujer Una en particular llamó la atención de las masas Su nombre es Valirigo Una joven mexicana quien en su cuenta de TikTok Asegura que Bava Saz Vestara Ha estado merodeando su casa Pues ha subido varios registros grabados tanto por ella Como también por cámaras de seguridad Lo que demuestra que este inquietante ser Está comenzando a marcar presencia En diversos lugares del mundo Asegura que Bava Saz Vestara Asegura que Bava Saz Vestara Hasta ahora, el caso de Valery, se ha transformado en el caso más documentado de la persecución de este espíritu a alguien. En caso claro, que todo esto sea real. ¿Será así? Aquellos que creen fervientemente la historia de esta bruja, creen que tan solo ver su video real, es decir este, podría provocar que aparezca también, merodeando por los oscuros callejones de tu localidad. Número 4 Y el puesto número 4, está compartido por dos escalofriantes metrajes, que durante este último tiempo se han hecho virales en redes sociales, y que tienen en común, el haber sido captados en primera persona. El primero de ellos fue grabado por una joven, quien ya de madrugada, se fue a acostar, luego de pasar un par de horas estudiando para sus exámenes finales. La joven entra a su cuarto, y se saca las sandalias para recostarse en la cama. Lugar en donde a los pocos minutos, sería testigo de esta aterradora experiencia. La joven entra a su cuarto, y se saca las ruedas, que se saca las ruedas, de las ruedas, que se saca las ruedas, que se saca de las ruedas, ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les cuenta que en ese momento su cuerpo se paralizó por completo No tuvo fuerzas más que para sostener su celular Y grabar esa terrorífica cabeza que se asomó al borde de su cama No sabe si le estaban haciendo una broma O si en verdad se trató de una situación ligada a encuentros con seres de origen oscuro Pero lo cierto es que este registro ha impactado a quien lo vea ¿Será verdad? Yo tengo mi opinión respecto a este video ¿Qué es lo que opinas tú? Sin embargo como te comentaba Ese no es el único video en este puesto Lo que estás por ver ahora Trata de un video captado por un guardia de seguridad Grabación que inició al momento de escuchar extraños ruidos Mientras llegaba al baño del recinto Observa Uy, bueno ¿Qué fue de eso? ¿Qué fue de eso? Se nota que había alguien allí Una sombra oscura que rápidamente se oculta Y que fue vista por el guardia de seguridad Sin embargo y por increíble que se vea El guardia lo busca sin encontrarlo Como si se le hubiese tragado la tierra ¿Qué pasó aquí? ¿Es una persona o estaremos hablando de otro tipo de criatura? Mira el video con corrección de colores ¿Dónde se fue? ¿Se tratará en realidad de una presencia? ¿O crees que sea algo más? Número 3 Todos en algún momento hemos visto a una persona actuando extraño en medio de la calle Y es que la salud mental Y el abuso de estupefacientes Son algo a tomarse en serio Sin embargo lo que grabó un hombre mientras pasaba cerca de una plaza Raya en lo paranormal En lo inexplicable Y es que si tuvieras esto ¿Cuál sería tu reacción? Sin lugar a dudas Que por su apariencia pensarías enseguida que estás viendo un espectro Pero más allá de eso Aunque tu negación lógica Te dictara lo contrario Y que te convencieras de que no es más que un loco Aún así tampoco te acercarías por la incertidumbre De su actuar Definitivamente una escena Que no quisieras vivir estando solo y mucho menos de noche Número 2 Lo siguiente corresponde a una intrigante cuenta de TikTok Que dio mucho de que hablar durante diciembre del año 2021 Cuenta que guarda relación con una extraña situación que unas personas están registrando En la casa ubicada prácticamente frente a su hogar Fue una noche que con cámara en mano Comenzaron a grabar lo siguiente ¡Suscríbete! 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 Fueron casi tres semanas en que al menos por una hora Esos extraños movimientos se repetían dentro del hogar Personas caminando de forma extraña y sin sentido Podían ser observadas por la ventana Incluso una noche fue captado alguien que fijamente los estaba observando desde el balcón superior ¡Suscríbete! 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 La situación se iba tornando cada vez más inquietante Un comportamiento extraño que se volvió tan cotidiano Que incluso comenzó a producirse a plena luz del día ¡Suscríbete! 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 Muchos seguidores se preguntan dónde queda este lugar. Sin embargo hasta ahora, el dueño de esta cuenta se ha negado a revelar esta información, para así proteger al vecino que según sus propias palabras, vive con el fantasma de su mujer. ¿Será solo una broma? ¿O crees que hay algo más en todo este extraño caso? Dime qué es lo que crees tú. Número 1 El metraje que te mostraré a continuación, fue captado de noche, por un hombre que regresaba de su trabajo, luego de su habitual jornada laboral. Conducía su vehículo cuando a lo lejos, comienza a ver una especie de bulto suspendido en el aire. En un primer momento pensó que había algo colgado de algún cable eléctrico, o incluso llegó a pensar que se trataba de un globo. Teorías que se fueron al tacho de la basura, cuando se acercó lo suficiente, y vio esto. Teorías que se fueron al tacho de la basura, cuando se acercó lo suficiente, y vio esto. Teorías que se acercó lo suficiente, y vio esto. Claramente se hace distinguible la silueta de una persona quien aparentemente se encuentra suspendida en el aire. ¿Cómo puede ser esto posible? A simple vista no se notan cables, ni ningún otro elemento que le permitan permanecer ahí. No hay postres de luz, ni tampoco infraestructura, del cual pudiese sujetarse una supuesta soga. Además, si te fijas bien, a medida que avanza el vehículo, tampoco se nota la presencia de algún aparato, que sujete desde lo alto a esta figura. Por lo que no existen pruebas de una posible manipulación. ¿Será alguna entidad espiritual que se presentó en este lugar? Dime que es lo que crees tú, tanto de este como los anteriores registros, debido a que este video, ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu Brave. ¡Suscríbete al canal!